Oh, 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 Bahía Cali Oh, oh, Bahía Cali Oh, oh, Bahía Sin ti, bah, 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 bah No soy nada, soporta la alegría de tu cielo Pero el muero te llega a la falta Y sin embargo cuando aquí yo llegué Me hizo nacer, nacer Fue, fue yo sin ti Yo sé vivir Oh, oh, bahía de sol Bah, 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 bah Bah, bah, bah Oh, oh, bahía de amor Bah, 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 bah Bah, bah, bah Y lo que más te haré ¡Eh! R-la-ra-l-la-l-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la El famoso millonario Vean qué delición Cuando ganó el concurso Aglio Sian ancojó Hacer una escalada y lo consiguió Porque contaba con mucha ayuda Al cabo de cinco horas Cuando el monte bajó Tenía el poder a mi cosa Como una pelota sin el bocador Mamá mi cama, mamá mi cama Mamá mi cama Porque hay un viaje que sale Juego más angustia Otra vez No hay De la ilumina misteriosa Con amor Venimos para cantarte Mis canciones Como rosas Trae unido Con verdumes orientales Ese brujo que tú tienes Hace que a mi tierra llegue Mamá de tu cuesta y va Ale Roca de sal Anclada en el seno del mar Los meses sentinela serán Y en que la estarán Y en que caí De los ritmos marinos Cubridos de oro fino La carne y mi amante El sol y la luna Que ilumina tu silueta Manda un beso con ardor Para armar tu cadeta El sol y la luna Que acompañan tu alegría Este hermoso festival Y a tu preciosa bahía Quisiera tener Allá en la heredad Quisiera tener Una cita como tú Quisiera tener Un rata Un rata De la heredad De poder Como tu pesca En tu amor Y a mi se queda Mi rosa No más sin acortir Sangrando Un amor Y una guitarra Y una canción Y un giro Poesio Verso Y una música Cantaba En mi vallero Para entonarla A su pueblo Ya no suenan Las campanas Y el solero De niña Y una frisfeza En el campo Que reinará Puerto Real Fuiste cuna Del gran cantaón Del novio Que se viento de amor A su tierra Cantó De mil maneras Churgo Te interpretaba Por toda nuestra España La gran chistra De una alegría Una pena De un amor Un sentimiento Ya no sé Si se alcanse De un artista Que ya ha muerto El cielo Está de fiesta Porque en el reino De Dios Cantando Esta canalea Gloria Del arte español Canalea Representaba El arte y la sal De nuestro pueblo Andado Por eso Te reino Tomio Menare Cantando Mi idea De alabarte Que sin plantilla Canalea Que fuiste Del rey Del cante Naturalista La flora Las flore La flora Flora La flora La flora L'aroma Si colore Que nacce Para vivir Y luego Toda Se muere Crea La flora Flores, las flores, las árabas y colores que nacen para vivir y luego todas se mueren. Yo comparo a las flores con tu cariño y el mío, quedando luz y color. Por el tiempo se ha aburrido, ni margaritas, ni rosas, ni calvinas florecidos. Nuestro amor es un jardín parasitado en el olvido. Flores, las flores, las flores, las árabas y colores que nacen para vivir y luego todas se mueren. Flores, las flores, las flores, las árabas y colores que nacen para vivir y luego todas se mueren. Por culpa de tu traición las flores lloran nuestro amor, por la desliza y desilusión. ah Nuevas flores nacerán, lo pasado el tiempo borrarán y Navidad nueva empezará. ah ¡Dime si me quieres como, como yo te quiero a ti! Dame tu cariño que sí, que siempre no sé vivir Ah, 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 flores, las flores, las lágrimas y colores que nacen para vivir y luego todas se mueren. Las lágrimas y colores que nacen para vivir y luego todas se mueren. Las lágrimas y colores que nacen para vivir y luego todas se mueren. Porque mi alma no siente y mi corazón no sabe nada. Tengo los celos perdidos y a mi amor se lo ha llevado. No sé si se han encontrado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. La flor, la flor de mi vida tú veñas y tú, y tú, tú me la has cagado. Ya cambio tú, eres el tallo que florece, que te vende a cualquier hombre, sin saber quién te ha comprado. Yo no digo que me quieras. Yo no quiero que me olvides. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, ay, yo no río, ay, yo no río, ay, yo no río. Tengo los celos perdidos y a mi amor se lo ha llevado. No sé si se han encontrado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Ay, lo que sé que yo no lloro, ay, yo no río, estoy cagado. Es de antaño baile que es la capital, una piedra suica tiza, que componen un teatro medieval, con arrogancia y delicia. Has tocado con la brisa, que suave la acaricia, con fuerte viento del sur de sus marismas. Gran teatro, que falla de llamar con amor, de arte y agradable afición, en Cali construyó su simpatía. Otra penisimora, que el Galita la adora, y quebran para mí. Y es para su ilusión, cuando llega este día, que la compasa y coro, que cantan por alegría. Que el sol te embriaga, con sus rayos de ternura, como queriendo con él, su cara, nunca la suya. Reduciendo más, su resplandor. Reduciendo más, el gran teatro cabal, Consigo estará, todos los exilios. Y son, hoy mundo, marcado de popularidad, porque se sienten unidos, amigo Manuel de España. A la tierra galitana, le queremos ofrecer. Y hoy, nuestras canciones compuestas, bonitas al parecer. Para cantarle, y esperamos que hasta el fin, nos pueda ir. Para atingar, nuestro polvo cobrir. En el sitio al dejante, el decreto se le da a su dedicar. El infierno ha perdido y ha traído hacia acá. Con esmeros en mi lado, con flores adornados, para ti, para ti, para ti, para ti. Estás siempre a tu mamá. Siempre aquí oré, siempre aquí oré, y te soñé, esta ilusión, fue traición por el bebé. Un niño por tu mamá, hasta que yo lloré. Pepe, chorritos submarinos, y dolar nos dan, ya que no son padres. La alegría de tu gente, el amor churra de tus calles Tiene un trono para la reina, toda llena de noción Espesa gracia, llora su corazón Nadia te va, guapa y vocal, con su corazón Guapa y vocal, con su corona Oculto entre las aguas de tu mar Victoria que la te hizo memoria, a una era para su pueblo natal Y el azar es muy duende, el odio de un rebondo en el mar Sepultado con ellos siempre cabe, para hacerme cada vez más señal ¿Quién en el verano no gozaría de tu mar? ¿Quién en el mes de mayo no te vendría a visitar? ¿Quién no te diría a tu hermosura, lindos mil ojos? ¿Quién no te amaría toda la vida? Del amante fue la luna, no le queda luz y paz Solo le queda aventura a quien poderla contar Y amante y trovador fue señor del amor Y vivió de la manegura y murió con la ilusión No, 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 no me arrepiento de lo que pasó Lo sucedido, todo se olvidó, ya no me acuerdo del ayer Que mentira es, la felicidad Y tú, y tú, y tú, tú más de boca Si a otro lado va, si a otro lado va Y por eso, ya no me acuerdo del ayer Ya no me acuerdo del ayer Si estando lejos, pienso en ti ¿Qué hace contigo, don, no, no, no? La luna en los luces, el amante del cielo, el separado no estará, nunca jamás de aquí se irá, donde podrían olvidar. Que te quiero, que te quiero mi corazón, papá, papá. Que te adoro, que te adoro, que te quiero, que me muero de dolor, papá, papá. Sin tu pieza, que me atriste a la pasión. Gracias, gracias, mi cari, con estas fiestas maravillosas que yo soñé. Gracias, gracias, mi cari, con estas cosas maravillosas que yo soñé. Gracias, gracias, mi cari, con estas fiestas maravillosas que yo soñé. Gracias, gracias, mi cari, con estas fiestas maravillosas que yo soñé. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.